Alguien se lo disputaría, güey. Pero bueno, volvía... O sea, lo que pasó con el Imperio Español fue que los ingleses decidieron no frentearlos, ¿no? Como diría Pablo Escobar. Frenteando como los varones. No vino a frentear como los varones, güey. Utilizó el... La táctica de la piratería. Pero eventualmente se los terminó chingando, como bien dices. Pues algo haría alguien, güey. Alguna estrategia, güey. Y eventualmente... Por eso el Jeff Bezos ya dijo no, yo no me puedo quedar atrás. Ella hizo lo del Blue Origins. Sí, es una carrera, güey. O sea, en aquellas épocas España, Portugal tenían una carrera... Inglaterra a lo mejor no le entró o a lo mejor sí le entró y... Fracasó. Fracasó o a lo mejor no le entró con tantas ganas. Los vikingos, güey, es que... Se dice que los vikingos llegaron primero aquí. A América, pues. O no tuvieron los recursos para... Para explotarlo como Dios manda. Y saquear... Y asesinarnos a todos los indígenas. O la voluntad, güey. Pero había... Los que sí tenían una carrera, pues, eran España y Portugal, ¿no, güey? Y... En este caso, pues, puede ser ahora Besos y... Mosk. Mosk y... Benson, ¿cómo se llama? Branson. Richard Branson. Richard Branson. No había escuchado yo de lo de Richard Branson. Profundizaré. Lo que sí Richard Branson, ahorita te voy a decir que anda diciendo de Mosk. Anda hablando mal de él. Pinche vato. A sus espaldas. ¿Cómo la ves, Elon? ¿Cómo la ves, Elon? ¿Cómo la ves, Elon? El Belén ya publicó en su Twitter. Los que hablan a mí de mis espaldas. ¿Cómo va la frase de esa pielita? Pues, no sé, ya puso muchas frases piolinas ahí. Con un león ahí. Y un lobo. El piolinazo. Que nunca hemos preparado nuestro pinche sketch. Ese pedo. Hay que prepararlo bien en algún momento. Pero bueno. Este. Necesitamos tecnología para hacer eso. Así que done. Para volar. Porque no somos Elon Musk nosotros. Entonces, el vato buscando esta... Esto. Lo primero que se dio cuenta que era necesario. Era hacer cohetes reutilizables. O sea, naves espaciales. No nada más la nave. Porque el transbordador. El Discovery. No sé cuál. Esos han sido reutilizables. Pero los cohetes. Porque ha sido... Pues ese es un gasto muy importante. Que no había sido hasta que lo logró. Reutilizable. Y el señor casi fracasa. Le metió todo lo que le había vendido a SpaceX. Y lo dio un chingo de inversionistas. Y casi fracasa. Entre los cuales están los contribuyentes gabachos. El vato se tardó cuatro intentos. Hasta el cuarto intento. El Falcon 9 pudo despegar. El Falcon 1 creo que era en ese entonces. Entonces, porque previamente o se había explotado en el... O había explotado en el camino. O había explotado en el despegue. Pero el vato, sin mucha gente, este... Exempleados de la NASA. O sin muchos exmiembros de la NASA. El vato logró, al cuarto intento, hacer despegar su cohete. Y aunque eso no lo hacía redituable. O sea, la carga que llevaba no le iba a permitir volver a financiar una operación así. Lo que logró demostrar es que ya tenía el know-how. Y si le invertían, en algún momento podía lograr que esas operaciones fueran redituables. SpaceX fue avanzando. Ha ido obteniendo concesiones del gobierno de Estados Unidos. No sé si tú estás consciente que la NASA ya no era capaz de mandar hombres a la Estación Espacial Internacional. Y ya los tenían que mandar con los aeronáuticos rusos. O sea, con la agencia espacial rusa. No sé cómo... O si sea la europea. No sé cuál de las dos sea. Pero los rusos eran los que señalan que aún tenían la capacidad. O eran los únicos a nivel global con la capacidad de mandar hombres a la Estación Espacial Internacional. Y les vendían a 75 millones de dólares cada ciento. O sea, si Estados Unidos quería mandar dos astronautas gringos a la Estación Espacial Internacional. Tenía que depositarle ahí a las cuentas de Putin 150 millones de dólares. Que para ese entonces Putin ya era en el 2000... Esto más o menos viene pasando en el 2002, 2008. Ahí te confirmo eso. Pero desde el 2002 ya era... Si tenían que llevar maletas para documentar eran otros 45 millones. Entonces ya desde el 2001 más o menos Putin es el hombre fuerte de Rusia. Entonces este... ¿Dónde quedó? No, no lo traigo. Bueno. Ahora sí pinche David me lo ganó. Hasta lo trae en Word todo el pedo. Pichis hojas todas miradas, todas arrugadas, pero... Es que se las presento como tarea en una clase de inglés. Aprovecho junto ahí varios compromisos. Un chivato. Entonces... Te gasté bien, pues economías de escala. Ajá. Entonces este... Fue... 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 Ese es como el momento épico de Musk. Donde a partir de cero... Donde cero... O de muy poco conocimiento. Cero obviamente no. Trajo expertise de la NASA. Pero a partir de poco conocimiento pudo crear esta empresa. Que ahora ya tiene muchas concesiones de... De... De la NASA. Todavía no pueden mandar SpaceX... Hombres a la Estación Espacial Internacional. Lo que ha estado mandando son cargas... O sea, cargamentos. Eso es más sencillo de transportar. Que personas. Entonces... Pues ya empezó a crecer su prestigio. Su dinero. Ya en 2007, güey. El vato ya era famoso por este perfil de... O ingeniero. Vergas. Que inventa nuevas cosas. Cuando se iba a filmar Iron Man. Robert Downey Jr. Pasó dos semanas en Los Ángeles. Ahí donde vivía... Este... Elon Musk. Y los presentaron, güey. Para que a Robert Downey Jr. Se... Fuera... Y tuviera un proceso de inmersión mental. En la mente de estos tipos de genios. Y pudiera interpretar mejor el papel de Iron Man. Y pues ahí fue un show que hicieron los dos. Tesla nos surge como idea original de Mosque. El vato se encontró que un señor de apellido Straubel. Que todavía duró en Tesla hasta cierto momento. Conectó... A ver... Este creo que sí lo traigo aquí. 18,650 baterías de Ion. Así doble A. Las conectó e hizo una base de una batería eléctrica para automóvil. Así como las pilas que usamos aquí en la grabadora doble A recargables. Bueno, pues ese señor conectó 18,650 pilas de esas. Para hacer... Este... Una gran batería para automóvil. Hasta donde tengo entendido. Si uno abre las pilas de los carros. También tiene pequeñas celdas así de pilas doble A o tamaño C o tamaño B. Yo nunca he visto una. Un día cuando ya no tengas una hay que destruirla para hacer ingeniería a la inversa. Si no, así se le dice ese proceso. ¿Pero de un auto eléctrico? De lo que sea vamos a hacer unos ingenieros. Ahora trate en el 2024 que ya todos los autos eran eléctricos. O sea, a lo mejor en Estados Unidos o a lo mejor en Los Ángeles. Híjole, se me hace difícil. ¿No oíste el podcast de Economía Directa que te mandé? No. Ahí te explican. Deja, dejo de escuchar este... Y desbarátame Juan. Tengo, estoy escuchando un podcast que se llama Háblame Sucio. Ah, cabrón. Y hablan propiamente de hábitos sexuales. Llegale. Entonces... Sí, me lo imaginé. Este... Me está pareciendo muy interesante. Tendría que dejarlo para escuchar ese de Economía Directa. No, nomás escuché este episodio sobre los autos eléctricos y ahí te explican por qué no. Juan ya está teniendo muchas afrentas para seguir existiendo. Hoy el señor López... Para seguirnos hablando, güey. ¿Eh? Para seguirnos hablando. Hoy el señor López ya dijo que no va a usar blockchain. Le cruzaron los caballos, le dio la chiripiolca. Bueno, el caso es que el señor Musk se dio cuenta de lo importante que era este changarro. De lo importante que eran estas posibilidades. Era una afrenta todavía más difícil. Nadie hablaba de hacer cuetes reutilizables o no era algo así mainstream. Hacer carros eléctricos o la intención de hacerlo sí era algo mainstream cuando el señor de este Mosca empezó a hacerlo. Entonces, empezar a hablar de que esa era su intención era un asunto que la gente se tomaba broma porque todo el mundo lo estaba haciendo y todo el mundo estaba fracasando en ello. O se refería a todas las armadoras y a varios diseñadores de carros y demás. Entonces, con el señor Straubel, con el equipo que había ido formando, pues el señor terminó lográndolo. Tesla, pues tiene sus complicaciones. El señor lo acaban de quitar de la junta directiva, creo. De CEO, pero se queda como presidente o de presidente y se queda como CEO. No sé cuál de las dos fueron las cosas que le quitaron. Pero por el tema de andar tuiteando pendejadas y fumando en público, ¿no? No, lo de la fumada no fue lo que le afectó, o sea, lo que provocó que lo corrieran. Lo que provocó que lo corrieran fue que el señor, en aras de impresionar a una morrita, puso un tuit donde dijo que iba a volver a ser privado Tesla. Tesla ahorita es una empresa pública. Entonces, pues el vato ya anda pendiendo la razón. Ahí es donde Richard Branson le ha dicho, a mí me da la impresión de que el señor no duerme mucho, de que delega muy poco y de que no pasa tiempo con su familia. Yo le recomiendo que haga las tres cosas, que duerma más, que delegue y que pase más tiempo con su familia. Además de que suelte el Twitter, porque el vato se ve que batalla mucho para esto del circo público. Así le dijo, no se lo dijo en su cara. Entonces el señor Moss ya puede subir a su Instagram ahí, que los que hablan de él a sus espaldas. Es porque lo vienen siguiendo. SolarCity, que es su tercer emprendimiento muy famoso, ha sido de sus más redituables, y no es que el más redituable. Su primo ya llevaba rato intentando hacer paneles solares, pero estaba en esta carrera de que si era una empresa redituable, no era redituable. Y a través de la entrada de Moss a ser accionista, le dio un impulso que le ha hecho tal vez su empresa menos renombrada, pero la que más segura es la que tiene menos inestabilidad, que no está en el foco público y que le genera lana. En las otras a veces gana y a veces pierde. Es la vaca. La vaca que ordeña para andar manteniendo lo demás. Hyperloop es una empresa que lleva cinco años desde que lo anunció y no ha tenido avances, a pesar de que ya nos prometieron uno aquí en México. Y hasta acabó el túnel, ¿no? La última lectura que hice de eso fue en septiembre, cuando planeaba hacer esta recomendación, y se titulaban casi todas, o todas iban en el sentido de que Hyperloop, cinco años después de su fundación, tiene más dudas que respuestas. Y eso que el señor, en su momento, logró que Obama se trepara esa ilusión y diera mucho financiamiento público. Que Obama dijera, hola perra, ya vamos a tener toda una red articulada entre ciertas ciudades, güey. O sea, no va a ser así como que haya una forma de salir de Washington a Los Ángeles. Que el túnel de Los Ángeles ya está terminado. No, ese es de otra compañía, donde él va a hacer metros. O sea, el señor ya se va a dedicar también a hacer metro. Y ese fue el que ya terminó. Pero ese no es algo tan renombrado del señor. Bueno, todo esto lo articula él, ojalá Hyperloop si resulte, güey. Porque podrías ir de Guadalajara a la Ciudad de México en media hora. Que también ya lo presumiste tú como un logro de Peña Nieto. La promesa de que tal vez alguna vez empecemos a hacer un Hyperloop. Así es. Moviendo a México, puto. Ahí está, puto, es pinche mejor presidente del mundo. Aquí un presidente municipal de otro partido también nos dijo que voy a por un Hyperloop. Un monoriel. Imagínese cómo seremos nosotros que nos andaban por metiendo un monoriel como en los Simpsons. No hay pinches camiones. Pero bueno, también es como lo que discutíamos el otro día de las escuelas. No porque hay unas escuelas muy jodidas. No quiere decir que no podamos hacer buenas cosas en las escuelas que sí están bien. Que ya están. Que ya están y que los papás también aportan y soportan escuelas públicas de alta calidad. Que las hay también. Que privaticemos pues toda la educación y que nomás que los pinches pobres no vayan a la escuela. El, el, bueno, pues Felipe Comunista. ¿Para qué? A que, a que usted, ya sabe que gorras ponemos. El de apoyar también a los del, a los del primer de Sil, segundo de Sil, para que ellos nos jalen a todos los demás. ¿Para qué? O, estandarizar a todos y que los que pueden estar mejor no estén mejor para que los pobres no. Que todos seamos pobres. Para que no ampliar la brecha entre pobres y ricos. Que todos seamos pobres. Bueno, el señor articula todo esto en su cabeza, güey. Bueno, ya se fue Gloria Álvarez, ahora sí regresa, David. El señor articula todo esto en su cabeza. Como la red de ambiciones más loables que puede tener la humanidad, güey. Transportarse limpiamente. No sé si tienes conciencia tú que las, las estaciones de recarga eléctrica de los Tesla son gratuitas. Y tiene una red muy amplia en Estados Unidos. Eso de cambiar. Bueno, no gratuitas. Las tiene, las tiene obviamente incluidas en el costo inicial. Eso de cambiar el auto, o sea, de cambiar el auto de gasolina por un auto eléctrico y mantener el paradigma una persona, un auto, güey. No es sostenible. Tiene, te da más limpia tu cola que esa madre, güey. Tiene limpio. Bueno, de parte aún la generación de electricidad pues es a cargo del petróleo, ¿no? Sí, o sea, precisamente en el podcast este de Economía Directa que me has querido escuchar, ahí hacen cálculos de cuánto se tendría, es, hablan obviamente de España nada más, pero bueno, extrapolalo al mundo, güey. Se tendría que aumentar la generación de electricidad en un 500%, güey. Porque la electricidad no es como la energía fósil, o sea, un combustible tú lo almacenas.